hola buenas bueno como yo os aviso siempre con muy poco tiempo para los directos imagino que no os podréis conectar muchos pero no importa aunque no os podéis conectar al directo porque yo en realidad os voy a contestar a preguntas que me habéis ido preguntando por mensaje directo y que cuando yo veo que la explicación va a ser un poquito larga me lo dejo guardado para explicar oslo por esta vía porque a veces es más fácil que contestar olo en poquito texto algunos vendíais consultas dermatológicas las consultas dermatológicas obviamente no las puedo contestar hay muchas consultas dermatológicas bueno yo entiendo que esto es un fácil acceso para vosotros y que intentáis a ver si podemos ayudar yo entiendo que cuando hay un problema dermatológico aunque la dermatología supuestamente no es una especialidad tan importante pero genera mucha inquietud y entiendo que recurráis por la vía pero también entender que esta vía es completamente inadecuada para hacer consultas dermatológicas y bueno sé que entendéis perfectamente que nos conteste pero hay cosas que no son consultas dermatológicas por las que sí que os puedo contestar y os puedo ayudar entonces hoy vamos a ir a una lista que me he hecho de cinco preguntas la primera de ellas es que os cuente cada cuánto me pongo el votos y dónde llevo puesto ácido hialurónico yo me suelo poner el votos cada cinco meses a mí me parece un intervalo ideal cinco meses es verdad con los cuatro meses ya me pasa a mí como muchas de vosotras que ya tengo muchas ganas de ponérmelo pero suelo aguantar a los cinco meses porque aunque yo ahí ya me vea bastante movimiento y ciertas arruguitas yo sé que todavía el votos no se ha ido del todo y me gusta esperar esos cinco meses pero es cierto que a veces por encajarlo en acontecimientos que tenga que os contaba a veces que si tengo sesión de fotos u otros acontecimientos en los que me van a hacer muchas fotos prefiero alejarlo un mes de ese acontecimiento porque no me gusta ir con el voto recién hecho yo ahora llevo con el votos a lo mejor dos meses y este para mí es el momento ideal en el que ya tengo un mi gesto completamente natural y sin embargo el voto se está en su máxima acción los dos meses es fantástico cuando tienes una sesión de fotos etcétera entonces intervalo ideal cinco meses donde llevo ácido hialurónico pues llevo ácido hialurónico en la zona temporal que son las sienes en la zona del pómulo sobre esto os he hecho un post que os calgaré para explicaros un poquito el tratamiento que llevo en esta zona llevo también el sur con asogeniano llevo en la zona del mentón yo creo que son las zonas que llevo ácido hialurónico ahora mismo no recuerdo también llevo tratamiento de hilos a ver esto sí que es verdad que yo os lo voy contando cada vez que me voy haciendo un tratamiento lo suelo contar para que sepáis los tratamientos que me hago pero bueno algunos os vais incorporando nuevos por aquí y me lo preguntáis y yo encantada de contaroslo y os voy saludando por eso me veis ahí con el dedito que como me vais saludando bueno veo que os estáis pudiendo conectar muchos así que genial y entonces aparte del votos y del ácido hialurónico también llevo hilos llevo hilos en esta zona llevo hilos en esta zona vale eso os lo enseñé yo creo que en el último post en el que saqué una atención después mío creo que os hablé de los hilos que llevaba puestos a llevo ácido hialurónico en los labios también que no me acordaba sobre todo en el labio superior que yo le tengo más finito como muchísima gente y además le tengo muy asimétrico la mi asimetría del labio se me manifiesta cuando hablo a veces me veis no sé si me lo habréis notado yo me lo noto muchísimo la boca un poco torcida entonces con el ácido hialurónico intento corregirme esa asimetría mía propia pero bueno es verdad que las asimetrías propias a veces son difíciles de corregir bueno pues primera pregunta contestada voy a la segunda diferencia entre el exfoliating cleanser y el exfoliating polis de zoe tiene dos productos que llevan la palabra exfoliating y que a lo mejor te puedes volver un poco loca de cuál elegir este es el exfoliating cleanser y este es el exfoliating polis hay perdonar que todo no puedo el cuaderno los productos saludar perdón que recojo vale entonces qué diferencia exfoliating polis es un producto más denso como veis esto es pequeñito porque el producto es muy denso tiene gránulo gordito y cuando tú lo coges lo tienes que mezclar con agua y para bueno porque seco también se puede hacer la verdad que no hace falta mezclar con agua pero es verdad que te cuesta o te hace una exfoliación más potente entonces este producto está más bien pensado para utilizarlo una o dos veces en semana o en pieles muy grasas hasta tres se podría y este está pensado para uso diario este tiene menos gránulos y tiene más textura gel entonces te hace una ligera exfoliación pero es una exfoliación muy leve que puede utilizarse de forma diaria en pieles mixtas y grasas pieles secas no me gusta mucho este y le podéis usar una o dos veces al día vale esa sería la diferencia principal entre estos dos productos de zo de higiene siguiente pregunta cómo desmaquillar los ojos bueno yo os cuento al final mi experiencia porque hay ciertas cosas que yo se las cuenta mis pacientes en función de lo que me va bien a mí entonces yo me suelo desmaquillar los ojos cuando me desmaquillo con mi agua micelar esta suele ser mi agua micelar y me la cojo la sensible porque así me puedo desmaquillar cara y ojos con ella entonces cojo algodoncito yo soy de algodones es verdad que todavía no ha cogido el ritmo ecológico de utilizar toallitas o algo así desechable yo espero que con el tiempo me vaya entrando esta vena más ecológica ya estoy reciclando en casa porque antes no tenía con no tenía posibilidades y ahora con la nueva cocina ya estoy reciclando así que estoy súper contenta y esto creo que lo terminaré haciendo entonces lo que más suelo hacer yo por comodidad porque soy muy práctica es limpiarme la cara entera incluido los ojos con esto y se me quedan bien es verdad que hay veces que no me es monero al 100% y que se me puede quedar un resto de producto de la máscara de pestañas y que a lo mejor si quiero que fuera un desmaquillado pleno 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 o más fácil utilizaría los dos productos que tenemos en derma for you de la roche pues hay para desmaquillar los ojos pero es cierto que por comodidad lo hago de la otra forma pero si tenéis un producto específico para cuidado de ojos pues todavía mejor en vez de un notable como llevo yo pues llegaréis al sobresaliente entonces de estos dos productos que os quiero enseñar este es un bifásico que limpia genial que los productos de la roche ya sabéis que son para pieles sensibles con problemas dermatológicos entonces este va fenomenal y con menos cantidad de producto menos pasadas y menos frotar pues conseguís limpiarlo incluso los productos waterproof no como se llaman esperate los resistentes así los resistentes al agua también se retiran bien que sabéis que cuando utilizamos alguna máscara de pestañas resistente al agua así que cuesta mucho quitarla pues con esta perfectamente y luego otro producto que me gusta mucho este mirad cómo se llama por si lo queréis apuntar yo creo que se ve bien y este otro es para ojos ya súper sensibles y que tienen problemas de eczemas como sabéis en derma for you tenemos todos los productos de la roche posay de cosmética y de maquillaje especiales para pieles con problemas dermatológicos y con eczemas y este le tenemos y le eczema de párpados y es un desmaquillante ideal monodosis esto es todavía más sin nada nada ningún componente y por eso vienen en monodosis para que no se contaminen entonces para ojo hipersensible para párpados y per sensible para eczemas esto es un producto fantástico para desmaquillar y os enseño cómo se llama y esto yo creo que si no lo estos tres productos que os he enseñado ahora para los ojos que si no los tienen en vuestra farmacia habitual creo que os lo pueden pedir sin problema qué más yo voy por la cuarta me habéis pedido alguien que os diga productos para la rosacea y para manchas pero me habéis dicho pero a precios asequibles vale pues voy allá precios asequibles me voy a la gama de mediderma mediderma ya sabéis que es la gama de 6 derma de venta en clínicas y mediderma es una gama de cosmética muy asequible económicamente vale pues los productos rondarán como los 30 euros como muchísimo a lo mejor incluso menos porque no me da cuenta de mirarlos específicamente pero por ahí hay entonces para piel con rosacea tendríamos este limpiador para piel normal y seca y para sensible que es una crema espumosa sin jabón y va genial para piel con rosacea y luego tendríamos la hidratante para piel con rosacea que la trata que son antirrojeces y una es si la rosacea cursa con la textura de piel más grasa que entonces es la textura gel que sería este producto y el otro es cuando la rosacea o la piel sensible o la piel rojo con rojeces cursa con una descamación o una sequedad extrema y entonces estaríamos con este producto como os digo estos productos salen muy bien económicamente y duran bastante y en cuanto a manchas que me habéis preguntado también este es el producto que le mando mucho la verdad que es muy económico que es un serum que lleva tranexámico un poquito de retinol es muy completo y que me gusta mucho como despigmentante entonces esta paciente de que me pedía precios económicos me lo pedía para la rosacea y las manchas y con esto os lo dejo cubierto esa pregunta y quinta pregunta la hidratación del cuerpo pues también una de vosotros me dijo que alguna vez me habéis preguntado por hidratantes de cuerpo anti edad y que yo os enseñó una vez hoy que esto se subía de precio pues ahora os traigo otro producto de sesderma que este por ejemplo yo creo que sí que le podéis encontrar en farmacia porque sesderma se puede encontrar fácilmente y se llama hidrader y al repair y es una crema hidratante con ácido hialurónico que yo lo tengo encajada para crema o para pieles envejecidas y con sequedad extrema o como se nos queda en verano a veces que la piel sobre todo a final de verano ya empieza como a descamarse tiene un aspecto muy viejo muy feo esta es fantástica es de 200 mililitros y no me sé el precio pero seguro que va a ser mucho más económica que la de zoo es que no me lo voy a inventar pero no lo sé no lo sé está me gusta esa crema hidratante corporal y anti edad bueno chicos pues estoy respondido así de tirón a cinco preguntas me quedo súper contenta de borrar y luego en mis capturas de pantalla estas cinco preguntas veo que os habéis podido incorporar muchos pero que no me estáis preguntando nada así que me despido